¡Aleluya! 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 Hola amigos y amigos de YouTube, aquí vuestros amigos Jürgen Kuhn junto con su hermana Ray Eiram En este un nuevo vídeo de este canal que se llama Loco Takechi Correcto, todos juntos Loco Takechi ¿Y para qué vamos a hacer este vídeo? ¿O qué fin tiene este vídeo, Ray? Pues decir que por fin, mira, escucha la campana Basta ¿Y qué es verdad? ¿Qué ponemos ahora? ¡Aleluya de gente! ¡Basta! ¿Por qué? Porque aquí la KGB, investigando Aquí los Goonies, buscando Pues al final hemos encontrado, como dice el cartel del principio La solución para nuestro canal Ya sabéis que llevamos bastante tiempo investigando Mandando e-mails Múltiples foros Entrando en los foros de YouTube Que te dicen, ah, tú escribes los foros que te ayudan Pidiéndoos ayuda a vosotros también Al final, evidentemente, usted siempre diciendo Oye, que es la primera vez que lo veo Es verdad Que no lo he visto nunca Voy a preguntar Muchísimas gracias por vuestra parte Verdad, muchas gracias Siempre por vuestro apoyo Al final, pues Digo, mira, Ray, vamos a hacer un vídeo para contaros Para aquellas personas Que estéis viendo este vídeo Y también O esté pasando Lo que nos ha pasado a nosotros Era que no salíamos en el buscador de YouTube Correcto Tú ponías Rüdiger Kun Mi nombre Bueno, mi nombre es Rüdiger Pero viene con el Kun Pero todo junto Rüdiger Kun Y no aparecíamos Que siempre ustedes sabéis Que en el motor de búsqueda Vais poniendo Una serie de nombres casi completos Y ahora van saliendo Correcto Y tú ya eliges El que más o menos se aparece Cuando vas terminando Completada la palabra O la frase O lo que sea del canal Ya te sale abajo, ¿no? Pues el nuestro no salía El motivo Os lo explico muy fácil Ya lo habréis visto por los otros vídeos Que uno creo que lo hice con Ray, ¿no? Creo que sí Sí, sí, sí Yo hice un momentito viendo en el ordenador Y el primero yo quejándome Que está todo quemado El motivo es que Aquellos canales Que son los llamados canales De YouTube heredados O sea, aquellos que son Normalmente anterior O desde 2010 A anterior, ¿vale? Al principio de 2000 Son canales heredados Son canales Que el nombre que uno le pone Después ya no lo puede cambiar Nunca Efectivamente Como dice el rey Yo hice un canal Con una serie de amigos Que se llamaba Loco Takeshi Gracias a Dios, el rey Que no le pusimos Como un chaval Ponía en un grupo Que era La Lelilolu La Lelilolu Porque el chiquillo lo hizo Cuando era chiquitito Tenía 200 suscriptores Y lo había puesto como La Lelilolu Pues el resultado es Que investigando Leyendo Leyendo El rey ¿Qué es lo que me dijiste? Yo le dije Yo de informática No sé mucho Aquí la mente pensante Es Rudiger Pero yo le dije Les Luthor El de Superman Pero yo le dije A mí Que yo no entiendo Nada de esto Creo que es Como antiguamente Nosotros éramos Loco Takeshi No será que Por H o por B Estamos asociados A Loco Takeshi Por siempre Jamás En el mundo Atado Como una bola Como un carcelero De estos A su grillete Y tiene que ser Loco Takeshi Por fuerza Dije yo Pues dicho Y hecho Y es verdad Porque me acuerdo Un comentario Que me puso Desde aquí Saludar A Jesús Noy Que me dijo Oye ¿Por qué sale En la lista tuya De reproducciones De vídeos Loco Takeshi Si soy el canal Rudiger Kun? Pues ese es el problema Que hay Que se llame De una forma Y después de otra Lo que hicimos era Borrar El Gmail El Gmail Lo borramos Directamente Después Quitamos todos los restos Que hubiera De Rudiger Kun Etiquetar Todos los vídeos Con Loco Takeshi Y de esa forma Volvimos a los orígenes Que fue Por allá de 2009 Aunque nosotros Empezamos en el 2016 En julio Claro Pero nos asociamos A ese canal heredado Que ya teníamos De antes De Loco Takeshi Correcto Y ahora vais a ver Que vamos a ponerlo En la pantalla Que por fin Salimos Para todas aquellas personas Que tengan un canal heredado Decir Que tienen dos opciones O siguen con el nombre Del canal heredado O Lo borran todo Y se vuelven a ser Un nuevo canal Es que es lo mejor Porque si no Podéis tener problemas Amigos y amigas de Youtube Ya estamos En lo que es La pantalla principal Del buscador Del motor de búsqueda De Youtube Y si os acordáis Poníamos Rudiger Kun O Rudiger Y nunca salíamos Aunque lo escribiéramos Entero Es más Ponía ¿Te acuerdas Rey? Quiso decir Que unica frase Pues a raíz de hacer el cambio Y sobre todo Dedicar este vídeo A dos personas De Cádiz Que es Yasmina Y Ignacio Los cuales nos dijeron Por Whatsapp Oye Que ya por fin El cambio está realizado Que alegría ¿Te acuerdas? Una alegría Y entonces hicimos Lo que ustedes Vayan a ver Aquí en la pantalla principal Estando lo que es La inicial sesión Obviamente no la había iniciado Porque entonces ya En nuestro canal Vamos a escribir Loco Takeshi A ver cuánto sale En la barra de búsqueda Del motor Ponemos Ahí no estamos Lolito Fernández Loco Loco enamorado Le ponemos una T Locotron Aquí todavía nada Una E Y aquí sí señor Ya aparecemos Los primeros No hemos tenido que escribir Ni el Keshi Loco Takeshi Y la alegría Que da Rudy del Kun Y aquí lo tenéis El canal Junto con todos Los vídeos Que tenemos Da una alegría El ver Arriba que pone Unos 264 resultados La cantidad de vídeos Que tenemos Y sobre todo El Que salga Que salga Que salga ahí al canal Eso da una alegría El poderlo picar Y que ya esté En tu canal Ostras 1125 suscriptores Muchísimas gracias Por Por Seguirnos A nosotros Aquí vuestros amigos Que intentaremos Obviamente En este canal Que se llama Locotakeshi Aunque obviamente Nosotros seguimos Conservando nuestro nombre Porque esto Rey como es Porque esto es como Si tú pones Por ejemplo Telecinco Quiere buscar A Sálvame Y quiere buscar A Jorge Javier Nosotros seríamos Jorge Javier Un poquito más alto Un poquito más alto Pero más calvo Y Lapatiño Que ha engordado un poco ¿Vale? Y entonces Sin operaciones No, todavía no hemos operado Ni creo Me da mucho miedo Las agujas Las cosas como son No creo Que no quiera Que me haga falta Pero bueno Lo importante Es que Nosotros seríamos Jorge Javier Y Lapatiño Dentro del Sálvame Telecinco Nosotros somos Rudi Gerkun Y Rey Eira Dentro del canal Locotakeshi Efectivamente Y desito A toda aquella persona Que tenga un canal Heredado Y le esté pasando Este tipo de problemas Que si no le está pasando De lujo Genial Pero si no le sale El motor de búsqueda O se queda con el canal En nombre del canal Que tuviera o tuviese O crea uno nuevo Efectivamente Y para eso Hemos hecho este vídeo Para decirle a ustedes Que tanto nos estáis siguiendo Que ya hemos solucionado El problema Porque ya que hicimos El Oye, tengo un problema Pues ya lo hemos solucionado Ah Una pregunta Rudi Gerkun Si yo pertenezco Al canal de Rudi Gerkun ¿Me tengo que suscribir También al de Loco Takechi? No Rey Porque si Ya estaba suscrito Al canal de Rudi Gerkun Sí Imprisitamente Aunque cambie yo El nombre Sigue suscrito a ese canal O sea Que todos los que estaban ya Con Rudi Gerkun Nos pasamos a Loco Takechi Directamente No tienen que hacer Absolutamente nada Teniendo su Campanita activada Le van a llegar Los vídeos que subimos Esa es muy buena pregunta Y Poco más Ya deciré Todos los demás Que se suscriban Obviamente Eso Como siempre Suscribiros Activar la campanita Activando la campanita Se abrirá en todo momento Cuando subimos los vídeos Un super like Que nos animáis A seguir subiendo Al igual Si compartís Oye Pues más gente Se suscriben Y nos animáis Exactamente Al igual que nos animáis Vuestros comentarios Que siempre Los contestamos O casi siempre Poco más tarde Poco más temprano Pero se contestan Se contestan Y ya decidí Que Mejor Decidí Más que decidí 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 mucho Decidimos aquí mucho Más decir Decid Que Aquí se acaba el vídeo Que muchísimas gracias Por seguirnos Que el canal ya Se quedará Como Loco Takechi Por fin El nombre que tenía En el 2009 Ni más cambios Cuando Rey y yo Subimos los vídeos En el 2016 Tuvimos que haber hecho Un canal nuevo No lo hicimos Pero Ya no vamos a borrar Ni vamos a perder Los suscriptores que tenemos No, no Porque son ya Nuestra familia Exacto Ustedes son nuestra Gran familia Nos queremos perder Pues Y hasta la próxima Hasta la próxima Chau